En su momento con el Ministro de Ecología, licenciado Mario Bialdei, coincidimos en que la tecnología no es una elección de la tecnología o la naturaleza, sino es la tecnología para ayudar y para acompañar el desarrollo sustentable de una provincia. Y esa tecnología hay que ir incorporándola paulatinamente, quizás la pandemia por ahí nos retrasó un poco con algunas cuestiones operativas, pero sí pudimos aprovechar la pandemia para potenciar las habilidades del desarrollo tecnológico y del trabajo a distancia. Este es un Ministerio que también en estos días ya firmó las actas de trabajo y compromiso en la digitalización de todos sus procesos administrativos, desde la firma digital, la confección y la ejecución de los diferentes expedientes, no seguimiento de expedientes, sino los expedientes digitales, eso genera mucho mayor seguridad y vamos como ejemplo del Ministerio de Ecología de la provincia trasladando esta nueva modalidad de trabajo al resto de los organismos públicos de la Administración Provinciales. Quiero reafirmar mi compromiso con todo el esquema ambiental de la provincia, reafirmar este compromiso con los guardaparques, con las personas que están involucradas en la tarea cotidiana de cuidar nuestro ambiente. Pero también quiero referirme a que este no es un proceso aislado de la tecnología aplicada. Este es un primer paso en un desarrollo continuo que vamos a tener en la trazabilidad de nuestra biodiversidad, en la trazabilidad de nuestra madera. En este caso, es como dar la certeza de que esas guías que van a ser entregadas a partir de la fecha con su trazabilidad y con su información online, tecnológica, va a permitir que el movimiento que realice esa madera pueda ser detectado, pueda ser trazado y se sepa con certeza que ha sido autorizado por parte de las autoridades competentes y que no reviste el riesgo de la zona de donde se extrajo en lo que hace a las áreas protegidas de nuestra provincia. Entonces, si entra antes de su implementación de personas que tienen que viajar durante determinada cantidad de horas de San Vicente acá, tienes un viaje mínimo de 3 horas para llegar, más todo lo que significa la gestión y prácticamente se pierde o se invierte un día de trabajo. Esto lo pudimos lograr en 4 minutos, 4 minutos. Creo que es una de las primeras firmas digitales en el área de gobierno de la provincia. Por eso queríamos compartir con ustedes este momento que es trascendental en materia de avances de los nuevos tiempos de esta etapa que comienza a desarrollar el gobierno provincial con herramientas innovadoras. Como les decía, acabamos de generar una herramienta de trabajo que va a disminuir en cientos y cientos de vehículos que transiten en nuestra provincia, que va a generar mayor tiempo productivo de nuestros productores sin salir de sus pueblos. Que desde acá se podrá gestionar en forma rápida, eficiente y que seguramente se va a imponer en este tiempo como la seguridad de la trazabilidad de nuestros productos provinciales porque esta es una guía que también sirve como ejemplo para otros grupos que seguiremos implementándolos a lo largo de estos días.